La lluvia inició de noche aumentando el caudal del río Cañete que nuevamente se desbordó. La caótica situación empezó con una torrencial lluvia durante la madrugada que se extendió por más de 10 horas. Las calles de San Vicente de Cañete se convirtieron literalmente en ríos. La fuerza del agua que arrastró lodo y piedras afectó más de 100 viviendas en el distrito 9 de diciembre. Presos del pánico, los pobladores arriesgaron sus vidas para rescatar algunas de sus pertenencias y afinaron a cubrir con sacos de arena las entradas de sus hogares con el fin de evitar mayores daños. Pero mira cómo nos ha dejado y estamos realmente abandonados por la municipalidad, defensa civiles. De esta manera, los pobladores de la zona criticaron al alcalde por falta de apoyo y denunciaron que los trabajos realizados por Cálida para la instalación de sus ductos habían debilitado el cauce del río Pocoto, causando las inundaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!